Muy buenas tardes amigos, muchas gracias por el tiempo de poder conectarse, muchas gracias a Ascending Mind por la invitación a esta oportunidad que me brindó de poder compartir un poco de un libro que recientemente escribí, se llama Hasak, Esfuerzo, Alemania y Valentía. Y hoy quisiera compartirles acerca de este libro, quisiera compartir algunas amécdotas, que ustedes conozcan el libro, de cómo nació el libro, de dónde viene la idea y de eso vamos a estar hablando hoy y muchas gracias por el tiempo de cada uno que ha dedicado en poder conectarse y pues quiero comentarles que en el año 2018 en mí nació la motivación de ver cómo yo podía de alguna u otra forma motivar a los adolescentes, a los jóvenes con mi historia de vida. Recuerdo que en ese momento yo pensaba en cómo hacer para poder compartirlo y pues fue un momento donde como siempre todos los proyectos comienzan con una idea. Compartí mi historia, algunas anécdotas en redes sociales, comencé a compartir mis historias, yo recuerdo que compartía una vez a cada semana algunas anécdotas que me habían pasado en mi niñez, en mi juventud, en mi adolescencia también y pues yo miraba que a mis amigos, a las personas les gustaba la forma en que pues yo escribía y daba a conocer estas historias, miraba que también las compartían con otras personas y pues en ese momento comenzó esta motivación. Yo recuerdo que cuando yo escribía estas historias en redes sociales, algunos me decían que escribiera un libro, que escribiera algo, que existiera en un libro, todas las anécdotas que yo contaba y otras que se iban dando durante la historia de mi vida. Y resulta que pasó unos meses y yo decidí publicar el libro, o sea, comenzar a escribirlo. Eso era en el año 2018 y como todos los que escriben el libro saben que es un proceso largo, es un proceso que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y en ese momento comenzó el rompecabezas, como yo le digo. Entonces empecé a armar, yo recuerdo que guardaba las anécdotas que yo subía a redes sociales, las iba guardando, iba agregando otras cosas. Yo recuerdo que en las noches, incluso en las madrugadas, venían ideas de qué más podía yo incluir, cosas que pudieran o podrían motivar a los adolescentes y a los jóvenes a través de un libro. Y pues siguió este rompecabezas hasta que logré armarlo, ¿verdad? En el 2018, pasé todo el 2019 y este año recientemente logré publicar el libro. El libro se llama Hasak, Esfuerzo, Aliento y Valencia. Este libro, como yo les había dicho, está escrito. Yo lo escribí especialmente para adolescentes y para jóvenes. Cualquier persona puede leer el libro y también mi objetivo es que se motiven de alguna u otra forma. Entonces, mi deseo también con este libro, aparte de motivar, era que fuera un libro accesible, un libro de bajo precio. También que el libro estuviera hecho con una lectura agradable, que se pudiera comprender, ¿verdad? Cada quien tiene su estilo. El estilo que yo utilicé en el libro es una lectura bastante fácil de entender, bastante agradable para los lectores. Yo tracé de combinar lesa grande, tracé de combinar ilustraciones en cada capítulo que yo iba escribiendo y también logré rescatar algunas fotografías de mi familia. Entonces, este libro fue así como se generó la idea, como se generó el proyecto y como el pasado 31 de mayo fue cuando yo lo lancé. Y me sentí muy feliz de poder hacerlo. Feliz porque mi intención es motivar a los adolescentes y a los jóvenes. Aquí tengo una copia del libro. Como les dije, el libro se llama Hasak, Escuentro, Aliento y Valentía. Algunos me han preguntado qué significa Hasak. Hasak es una palabra extranjera, es la pronunciación de una palabra extranjera. Cuando yo encontré esta palabra, esta pronunciación, me sentí muy identificado porque yo sentí que esta palabra era como parte de mi vida. Entonces, Hasak significa esfuerzo. Y un esfuerzo que también lleva a otras cosas. Ese esfuerzo que puede llevar al aliento cuando uno siente que sus fuerzas comienzan a debilitarse, cuando uno siente que las fuerzas comienzan a ser menores. Entonces, Hasak significa esfuerzo y también lleva a poder tener un aliento, a renovarse y también a tener valentía. Es parte de lo que yo comparto en este libro. Esfuerzo, aliento y valentía. Yo quisiera contarles algunas partes, más que partes del libro, quisiera contarles el objetivo de algunas etapas, de algunas etapas que yo escribí en el libro para que ustedes pudieran conocerlo también y pudieran motivarse, pudieran motivar a otras personas a quienes pudieran conocer. Yo soy de Salamá, Baja de la Paz. Ahí nací, ahí crecí, ahí estuve en mi niñez, adolescente, juventud. En mi niñez yo perdí a mis padres, perdí a mi mamá y a mi papá. Y nos quedamos, tengo cuatro hermanas, nos quedamos completamente solos en esa etapa de mi vida. Y fue el inicio, el inicio de muchas adversidades, de muchas dificultades. Yo recuerdo que vivíamos en unidad, como toda familia, como muchas familias que están unidas, vivíamos en unidad. Yo recuerdo una niñez muy feliz, una niñez, una niñez inmensamente feliz, yo la pasaba muy bien. Pero a mi corta edad yo era niño aún, perdí a mis padres, perdí a mi mamá, perdí a mi papá. Y fue un momento bastante duro. Los que han pasado por esto saben lo que les hablo, un momento bastante complicado. Un momento de muchas adversidades, ¿verdad? Que venían, adelante, yo no imaginaba que iba a venir, pero venían muchas cosas difíciles, muchas adversidades que se acercaban. Serían mis padres y siendo niño me dediqué a muchas cosas. En el libro yo cuento varias anécdotas, que mi objetivo de contar estas anécdotas es para que los adolescentes y los jóvenes se motiven por esforzarse en la vida. Yo sé que es bien duro, sobre todo en nuestros países que han tenido muchas situaciones económicas complicadas y otras cosas que pasamos en nuestro país. Yo sé que es difícil, pero con este libro yo quiero motivar a los adolescentes, a los jóvenes y a toda persona que lo lea. Yo tuve una niñez complicada, yo me dediqué a muchas ocupaciones laborales para poder subsistir. Yo ahí lo explico, cuando uno es niño, es adolescente y pasa mucho en nuestro país, uno agarra trabajo en donde haya y donde haya oportunidad. Y así me pasaba a mí, ¿verdad? Entonces, a mi corta edad comencé con esto, tuve muchas cosas en las que yo hice con la capacidad que tenía en ese momento. Y pasaron varios años de mi niñez, de mi adolescencia, de inicios de mi juventud. Y con esta etapa de mi vida, que yo la escribo en algunos capítulos, precisamente es para motivar a los jóvenes a que se esfuercen, a que tomen un aliento. A veces las fuerzas tienden a debilitarse, eso es normal en la vida. O sea, que uno tiende a, uno tiende, ¿verdad? Que uno ya no da para más, las fuerzas físicas tienden a debilitarse también. Y lo más duro es que la fuerza mental tiende a debilitarse. Y eso es bien complicado, bien duro. Pero, como yo escribo en una parte del libro, nuestra mente es maravillosa. La mente es increíble, yo creo mucho en eso, que tenemos una mente maravillosa, que cuando decidimos tomar un nuevo aliento, cuando decidimos renovar, renovar nuestras fuerzas físicas y sobre todo nuestras fuerzas mentales, podemos levantarnos y seguir adelante, ¿verdad? Y no importan las circunstancias, las adversidades que podamos pasar. Entonces, esta etapa de mi vida yo la escribo en este libro, para que lo lean los jóvenes y los adolescentes. Pasaron, como les dije, años en los que yo viví solo, completamente solo, ¿verdad? Y hice muchas cosas en esa etapa. Y yo recuerdo en estos años, bueno, yo recuerdo, todavía no vivía solo, pero antes de que mi padre muriera, él siempre nos decía, ¿verdad? Siempre nos enviaba más bien a la escuela. Él nos enviaba a todos a estudiar, mis hermanas iban a estudiar, yo iba a estudiar también. Y esto yo lo pude experimentar porque él nunca nos dijo que estudiar era bueno. Él nunca nos dijo, de su boca no salió eso. Pero con solo el hecho de enviarnos a estudiar, nos decía muchas cosas, ¿verdad? Así que esto a mí me da mucha felicidad porque yo lo internalicé en mi vida. Como dicen, ¿verdad? Los hechos valen mucho, mucho más que, muchas veces valen mucho más que las palabras. Y yo lo internalicé tanto en mi vida. A mí me encantaba estudiar. Era una pasión en mí desde niño, a pesar de las adversidades que yo pasé, siendo aún muy jovencito, me encantaba estudiar. Yo disfrutaba ir a la escuela. Y eso de alguna u otra forma ayudó en mí en abrirme oportunidades. Entonces, en el libro Hasak yo hablo bastante, ¿verdad? Yo hablo bastante del tema de los estudios, del tema del conocimiento. Entonces, yo he visto, bueno, ahora el mundo actual se ha motivado mucho en la educación para jóvenes y adultos. Hay muchos jóvenes, muchos adultos que se han quedado fuera del sistema con muchas situaciones. Ahora hay oportunidades para que sigan estudiando, para que sigan preparándose. Yo los insto a que lo hagan, ¿verdad? Yo los insto a que lo hagan. A que en cualquier momento no haya edad para hacerlo. Pero yo quiero ahorita referirme especialmente a los jóvenes y a los adolescentes. Yo quisiera referirme específicamente a los jóvenes y a los adolescentes. Yo viví una etapa donde estuve en muchas adversidades y a pesar de eso, yo estudiaba, me encantaba estudiar. Yo quiero instar a los jóvenes, a los adolescentes, que estudien. Que no dejen de hacerlo, que valoren el estudio, que valoren el conocimiento. A veces hay muchas prioridades en la vida, yo entiendo. Yo pasé por muchas cosas donde había prioridades. Había prioridades de trabajo, había prioridades de comer, había prioridades de hacer muchas cosas. Pero yo quiero decirles que el estudio también debe ser una prioridad. El estudio debe ser algo importante para los jóvenes y para los adolescentes. Aprovechen ahora que pueden. Y los que les dificulta hacer eso, busquen la forma de hacerlo. Yo los quisiera motivar realmente porque el estudio, en el caso mío, en el caso de mi testimonio, me dio muchas oportunidades de vida. Muchas oportunidades que ustedes pueden aprovechar para ustedes como personas y para su generación y las que vengan. Entonces, es algo bien importante que nosotros debemos valorar. No hay que subestimar el conocimiento. El conocimiento es importante para nosotros, para nuestra generación. Yo hablo un poco de eso ahí. Hablo varias cosas de lo que fue mi experiencia estudiantil. Y eso, cuando yo era niño, yo no pensaba qué iba a pasar. Uno de niño, ciertamente, uno desea hacer cosas, pero yo no creía qué iba a pasar. Pero debido al estudio, debido a las oportunidades que se fueron abriendo, tuve muchas experiencias. Yo ahí en el libro, el documento, mi objetivo es motivar a los jóvenes y a los adolescentes para que estudien. Y tuve la oportunidad de continuar estudiando, estuve fuera del país en varias ocasiones, por términos de estudio. Y ahí cuento varias cosas en el libro. Y mi deseo es ayudar a los adolescentes y a los jóvenes. Esta fue una etapa muy importante para mi vida, que les invito a que la puedan conocer en el libro. Y otra etapa importante, como también lo describo en esta etapa, es que vino un nuevo comienzo laboral. Un nuevo comienzo donde empecé con nuevas oportunidades laborales. Muchos conocen algunas cosas que yo he realizado. Estuve en el sector privado, en el sector público. Y mi mensaje a través del libro es de que no importa si estamos en el sector privado, si estamos en el sector no lucrativo, si estamos en el sector público, tenemos que hacer las cosas con excelencia. Tenemos que hacer las cosas bien hechas, con disciplina, con transparencia, con otra vez. Porque al final nosotros trabajamos por nuestro país guatemano, nuestro país, nuestra amada patria. Yo le digo amada patria porque amo a mi país. Y nosotros debemos esforzarnos a través de nuestro trabajo, hacer un buen trabajo, hacer buenas cosas para nuestro país. Entonces, en mi libro comento una serie de experiencias que yo tuve, que yo he tenido en el área laboral. Y también lo hago para motivar. Lo hago para motivar a las personas que lo lean. Mi sueño, y es un sueño que tengo también cada día, es de que la actual generación y las generaciones que vengan, tengan mejores oportunidades de las que yo tuve y de las que tienen muchas personas que han pasado situaciones similares a la misma. Entonces, yo sé que estamos pasando por situaciones complicadas, difíciles, pero yo sé que también podemos salir adelante. Yo sí sigo, yo sueño cada día, que mañana sea un mejor día, que el siguiente sea mejor, que tengamos esperanza de que nuestro país poco a poco va a ir mejorando, va a ir prosperando. Y lo voy a conocer en mi libro. También, todas estas experiencias yo las hago en el libro, y hay algo que yo remarco, y a mí me gustaría compartirlo con ustedes, hay algo que yo remarco, y yo lo explico en el libro. Y es de que el área laboral es importantísima, el área académica es importantísima. De hecho, yo lo escribí en el libro, porque creo que es muy importante, el área académica, el cortarse, el área laboral, lo material incluso que podamos tener, que las personas puedan tener. Pero yo hago una pausa en el libro, y hablo de algo importante para mí, que es el tema de la familia. Cuando mis padres murieron, yo era un niño, y nos quedamos sin nada, como yo les expliqué en el inicio. Y yo extrañaba esa unidad familiar. Ustedes lo ven, lo analizan, ¿verdad? Uno como niño la pasa bien, porque está junto con su familia. Pero resulta que pasó esto en mi vida, y yo realmente cada año que pasaba, yo extrañaba mucho a mi familia. En los meses de, yo recuerdo los meses de diciembre, yo trabajaba mucho en muchas cosas, ¿verdad? Yo recordaba y miraba muchas cosas en los meses de diciembre, y miraba familias conmigas. Y eso en mí generaba cierto sentimiento, ¿verdad? Yo quería regresar a ese momento de unidad, ese momento de unidad familiar que yo tuve con mis papás, con mi mamá, y con mis hermanas. Era algo que yo decía, yo lo anhelaba. O sea, era algo como, yo lo anhelaba cada día, y quería, quería que esto volviera a pasar. Pero ya no pasó. Eso nunca más pasó, nunca más lo pude experimentar en mi familia. Y ahora que la vida me dio la oportunidad de formar una familia, para mí es motivo de felicidad, porque es un nuevo comienzo para la generación que viene, que es mi familia, que ya está, ¿verdad? Perdón, que ya está, que son mis hijos, mi esposa, mis hijos, mi hija y mi hijo. Es algo que yo valoro grandemente, porque yo pasé muchas cosas en mi familia, y yo no quiero que mis hijos lo vuelvan a pasar, ¿verdad? Y que eso sea por amor y con sinceridad, ¿verdad? Luchar por la unidad. Eso también es de esforzados y de valientes, luchar por la unidad familiar. Yo estoy convencido que la unidad familiar fortalece una nación. Yo pongo una, en el libro agrego un párrafo que dice eso, que la unidad familiar fortalece la nación. Y yo estoy convencido de eso, fortalece a mi país, fortalece a cualquier país. Es el criterio que yo tengo, y yo se los quiero compartir. La unidad familiar es importante. Y para terminar, ¿verdad? Porque tengo algunos minutos para seguir con esta charla, considero importante, ¿verdad? Yo realmente respeto lo que cada quien cree, lo que cada quien ha decidido creer en su vida. Pero también quiero decirles que yo creo que somos alma, somos cuerpo, pero también hay algo más. Nosotros somos un ser como integrales, ¿no? Y también somos espíritus. Entonces, yo siento, yo creo, que eso también es algo muy importante. De hecho, para mí, es lo más importante en mi vida. El espíritu, alimentar mi espíritu. Yo pasé muchas adversidades, muchas situaciones en mi niñez, en mi adolescencia y mi juventud, que me pudo haber hecho caer, de haber muchas cosas que nosotros conocemos. No hay necesidad de explicarlo. Nosotros conocemos muchas situaciones que pasan, que pasan en muchos lugares, ¿verdad? En muchas familias. Pero, para mí, el espíritu es importante. Alimentar el espíritu es importante. Y yo sé que Dios me cuidaba. Que Dios me cuidaba durante toda mi vida. Él me ha cuidado. Él me ha sostenido, los humanos. Y Él ha sido el ser supremo. Dios, Cristo mismo, que Él ha estado conmigo. Él me ha sostenido. Y yo a eso lo veo con mucho valor. Y lo voy a pasar también de generación, de generación con mi familia. Es mi deseo. Eso es también, es ir más allá de lo académico, más allá de lo laboral, más allá de lo material, ¿verdad? Que yo, la unidad familiar y la importancia del espíritu, de la unidad en los espíritus. Eso es parte de lo que es mi libro. Mi libro intenta motivar a los adolescentes, motivar a los jóvenes. Yo los invito a que, a que lo conozcan. Es un libro que es accesible, ¿verdad? Sabemos que estamos pasando una situación complicada en nuestro país. Ustedes lo pueden adquirir a, a, con mucha accesibilidad, ¿verdad? Y yo, pues, quisiera dejarles este mensaje, este último mensaje. El libro, en su subtítulo, aquí, les voy a mostrar. No sé si se ven a reer las letras, pero, pero el libro tiene tres, tiene tres letras. ¿Verdad? Tiene esfuerzo, tiene aliento y tiene valentía. Y yo quiero motivar a las personas que están viendo este, este video. Todas las personas que están viendo. Y, y los que van a ver también el video después, ¿verdad? Así como decimos en nuestro lenguaje guatemalteco, ¿verdad? Hay que echarle ganas a la vida, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos. Tenemos, aunque a veces cueste, es, es, es complicada la vida, ¿sabes? Pues, a veces duele, duele mucho. Y, pero tenemos que echarle ganas, ¿verdad? Tenemos que darle para adelante, ser firme, levantar la cabeza. Y también quiero decirles que el aliento, ¿verdad? Tenemos que tomar un segundo aliento. Cuando nuestras fuerzas tienden a diluidarse, ya lo había dicho antes, nuestra mente es maravillosa y podemos renovarnos. Este es un momento en el que podemos renovar nuestra vida, podemos renovarnos, como, como, como París, Guatemala también. Y, por último, la valentía. En el transcurso de mi vida fue algo que era parte, yo pasé por muchas situaciones de temor, de miedo, y, pues, por eso es que lo pongo en el libro, valentía, porque a pesar de ese temor, a pesar de ese miedo, iba abriendo camino, y yo, pues, iba abriendo poco a poco ese camino, no atemorizarme, no amedrentarme, y eso es lo que yo les digo también, no se amedrenten, no se atemoricen, sean valientes, hay muchas, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante todos juntos. Guatemala es un país hermoso, precioso, con muchas cosas, que, que, no les voy a decir, porque ya se ha hablado mucho de esto, somos un país hermoso, precioso, con grandes personas, y yo sé que vamos a salir adelante, y con este libro yo quiero motivarnos, a ustedes, a sus hijos, a los adolescentes de los jóvenes, entonces yo agradezco mucho, agradezco a Sending Mind, por la oportunidad que me dio, de poder presentar este libro, le agradezco a ustedes, porque se conectaron, es su tiempo, ustedes decidieron, decidieron compartirlo, muchas gracias a cada uno, yo tengo pues, redes sociales, pueden visitar las redes sociales, libro, hashtag, Facebook, Twitter, y ahí pueden ustedes, ver acerca del libro, pueden hacer las preguntas, más allá del libro, y pues, les agradezco mucho, muchas gracias a todos, y te estén muy bien, gracias. Gracias.